Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a el episodio número 14 ya de Resident Evil 5. Ya nos falta muy poco para acabarlo, la verdad. Puedo ver cómo está el volumen, vale, bien. Vamos a darle caña. Creo que nos quedan tres capítulos. Vamos a ver. Sí, estos tres. Pues vamos al primero, al barco este. Normal. Vale, creo que voy bien. Solo veo que me falta una cosa. Se va. Se va. Con eso yo creo que podemos ir. Al barco donde se marchan Excella y Wesker. Tengo ya el Resident Evil 6, así que en cuanto acabe este volveré a grabar el 6. Este barco es enorme. ¿Crees que están planeando usarlo para expandir los Ouroboros? No. Usar un barco como este daría su posición demasiado pronto. Deben tener otro plan. Vamos a mirar primero. Hostia, al zoom que puedo hacer esto. Lo bueno, cabrón. Parece que no le he dado. No, coño. Mal. Para ti. Un momento, aquí habrá... Vamos a mirar bien desde aquí. ¡Hombre! Hostia, estuve jugando un poco ahora en el 6. Es verdad que aquí no te mueves. Me cago en tu madre. Soy yo el que tiene la puta vara. ¡Joder! ¡Pavo este! Tengo más rápido que yo con esto. Oh, vale. Hay otro de arriba. Ahí. Bueno, a ver. Lo que quería mirar. Si aquí arriba... Había alguna chapa. Que creo que sí que debe haber alguna. ¿No? Pues yo estoy seguro que sea aquí. Pero creo que había alguna de algún lado. La cuestión es que en este barco hay tres. Así que con calma. ¿Hacia allí, tal vez? Sí. Ahí hay un tío. ¿Dónde estaba aquel? ¿Es por aquí? Sí. Esa no llega. Bueno, a ver. Esto me llama la espina. Sí, estoy seguro de que había alguna chapa por aquí cerca. Me la voy a dejar. Me la voy a dejar. Pues no voy a ver dónde está el emblema Juraría que había uno aquí ¡Oh! ¡Me cago en! 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 ¡Hostia! Hacía a este tío aquí en la esquina ¡Me cago en! ¡Me cago en! Puto perro de mierda ¿Ves como eran los chuchos estos en el juego? Estoy viendo a uno ahí detrás Tal que hay Cuidado que te mata de uno si te engancha así Si no hubieses usado esa hierbita antes Seba Vale Ahí hay una caja fuerte Aquí no hay nada más Vamos a mirar primero por aquí que hay Sebas loca ¿Qué haces? Vamos a mirar primero Oh, we are Vale Vamos a mirar ese pavo ahí Tengo granada Dime que sí No Pero ella sí Puedes dármela Vale Con esta granada Creo que se podía hacer así Tirarla ahí dentro Y hay un emblema Como recordaba yo Madre mía Y ahora es por Vale Tengo que esperar ese botón Tengo que esperar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola amigo! ¡Suscríbete! 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 Sigo mirando, porque recuerdo que había alguna... que me estoy dejando en algún lado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Flight! Díganos lo que queremos saber cuando no te pierdas. ¿Dónde está Wesker? Si puedas comportarte, tal vez te lo diré. ¡Flight! ¡Flight! ¿Quieres esto? ¿Cris, esto es? Bueno, aquí sí que había un emblema. ¿Ves? Ahí sí que había un emblema. Ya se me acordaba. Diario de Miguel, investigador de 13 del número 2. 8 de mayo. Nuestro objetivo actual es desarrollar un virus que supere el potencial de los virus G y T verónica. El T verónica era el del coder verónica X, y no estoy mal, de Alejandra. Debemos erradicar las mutaciones graves. La atrofia mental y la inestabilidad del virus. Nos comunicaron que no nos preocupáramos por los porcentajes de aceptación y rechazo. Pero aún así, superar estos tres problemas va a ser todo un desafío. En realidad, esto solo sería problema para un investigador convencional. Convencional, joder. Coca-Cola del mal. Estoy a punto de resolver dos de los problemas que tenemos. El tercero es mucho más complicado, así que voy a tener que probar métodos alternativos. A veces me sorprende mi propio ingenio. Tricer tiene suerte de tener a alguien con inteligencia trabajando en la compañía. Ok. No vas de creído ni nada. ¡A mío! Vale, hay que ir por aquí, ¿no? No, por la otra. Ah, que hay otro, joder. Por aquí. Will, hola. Te moriste. Me parece que era un tiroso de ahí. Mezco. Hace un tiroso de ahí. Casi. No me interesa. Te daré un poquito. Te daré un poquito más tarde. En verdad, no. Te daré un poquito más tarde. ¿Por qué? Te daré un poquito más tarde. De mí, oye que va a darles una canción. Te daré un poquito más tarde. Me parece que es muy lindo. Joder Joder Cúbrete Puto Oh Te vi Que Quémate Pues mira, hay otro aquí abajo Vaya hombre Joder Con la mierda esa parece que no hay nadie más, sí o Hostia, ¿de dónde hay un tío? Hostia, puta Hostia, hostia Si no sabías que me iba a dar ¿Sabes qué? Yo también tengo de eso, hijoputa ¿Qué mierda se está...? Ah, vale, que hay más gente arriba ¿Quién fue? Hasta luego se va Oh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bueno! ¡Bueno! Me cago en tu madre Gracias por morir, sí Vamos a ver Hasta luego No, ahí van un par de pistolas ¡Ostras! No me acordaba yo de esta gente No me acordaba yo de esta gente Y solo en la cara No me acordaba yo de esta gente Bien, lo tenemos Y solo en esta gente ¿Qué? Y como ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, Seba Tírala ahí ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Coge esto ¿De aquí qué hay? ¿No me deja coger esa mierda? Bueno, pues nada Ah, vale, es por aquí ¿Un collar? ¿Otro collar? Pero bueno ¿Quién me va a poder ir perdiendo collares? ¿Quién me va a poder ir perdiendo collares? ¿Quién me va a poder ir perdiendo collares? ¡Ah, estás hecho así! ¡Mucho mal que no lo llegas a más! ¿Estás diciendo que estaba fabricado? ¿Estás creando un nuevo mundo con una raza avanzada de seres humanos, pero todo fue perdido en la ciudad de Raccoon. ¿Estás creando un gran significado? ¿Estás creando un gran significado? Científicos locos. ¿Te atravesó, güey? ¿Esto derecho es ahora mío? ¿El derecho de ser un guarda? ¿Cómo se lo tiene decreto, güey? ¿Cómo se lo tiene decreto, güey? Oh, que se acabó este capítulo. Organizar, tesoros, vender esto, esto, no hay nada más, pues no. Mejorar, capacidad, esto no lo quiero, esta carpeta para allá, vamos a comprar primero unos botiquines, ojo, no la guiemos, potencia de 180, una puta mierda. Es que esa escopeta en el Resident Evil 4, recuerdo que era la caña. Uno, dos, tres. Podemos dejar esto ahí, esto ahí. Y vamos a olvidar. 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 Vale. Así por ahora. Ojo, que ya tiene 10. Tiene escopetas. Tiene 13 y esta 10. Bueno, aunque a esta la serie sigue pudiendo mejorar la capacidad. Ojo. Pues bueno gente, vamos a ir dejándolo aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, comentar, compartir, like, esas cosas. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.